Buenos días amigos, amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube, de la Alba Reformación, donde se pide control de finanzas, de tributario y mucho, mucho más. Bueno, a día de hoy vamos a subir una explicación sobre el artículo 17 de la Ley del Impuesto a la Red de la Persona Física, que nos habla de los rendimientos íntegros del trabajo. Recordado a todos que si queréis preparar las posiciones con nosotros, que sepáis que el día 3 de octubre comenzaba un grupo de técnicos y inspectores de Hacienda y el día 4 de octubre comenzamos grupos de agentes de Hacienda. Abajo en el perfil os dejo el enlace, si queréis que te ayude, ven. Por otro lado, si te gusta el vídeo, dale un like que dice que emociona el algoritmo y sin más dilación pasamos a la acción. Bueno, pues comenzamos con el capítulo segundo de definición y terminación de la renta agravable. Selección primera, empezamos con los rendimientos del trabajo. El artículo 17 nos habla del rendimiento íntegro del trabajo. Se considera rendimientos íntegros del trabajo, pues todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su monarización o naturaleza, tiene el área de una especie que derive directamente del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria. No tenga el carácter de rendimiento de actividades económicas. Se incluye este apartado, pues por un lado, los sueldos y los salarios. Los sueldos y los salarios, pues se considera como sueldos y los salarios, pues por poner un ejemplo, son ingresos ordinarios que recibe un empleado de su empleador. Por ejemplo, si trabajas como programador y tu salario mensual son 3.000 euros, pues este se considera como un rendimiento íntegro del trabajo. Lo brutal tenemos las prestaciones por desempleo. El típico conocido como paro. Las sueldas y las ayudas económicas que se recibe una persona que ha perdido su empleo. Por ejemplo, si pierdes tu empresa, si pierdes tu empleo y recibes una prestación por desempleo de 800 euros al mes, pues este se considera un rendimiento íntegro del trabajo. Remuneración en concepto de gasto de representación. Bueno, pues estos son gastos que se generan cuando se representan intereses de la empresa o institución. Por ejemplo, si te asignan 500 euros al mes para representar a tu empresa en un evento o en una reunión, estos 500 euros son considerados rendimientos íntegros del trabajo. Las 10 designaciones para gastos de viajes, excepto los de locomocibles normales y los normales de manutención y estancia en el establecimiento de hostelería en los límites que reglamentariamente se establezca. Bueno, por este caso, sería la 10 designación para gastos de viaje, no se incluyen los gastos normales de manutención y alojamiento dentro del límite establecido. O sea, por ejemplo, si tu empresa te asignan 100 euros diarios para gastos de viaje durante tu viaje de negocio, estos 100 euros se consideran rendimientos íntegros del trabajo. El apartado E nos habla de las contribuciones y aportaciones satisfechas por las promotoras de planes de pensiones previstos en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y los Fondos de Pensiones aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1-2002 de 29 de noviembre por las empresas promotoras previstas en la Directiva 2003-41-C del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de junio de 2003 relativas a las actividades de supervisión de los fondos de pensiones y de empleo. Bueno, un ejemplo bastante sencillo, estos son las aportaciones a los planes de pensiones realizados por promotores de dichos planes o empresas. Ejemplo, si tu empresa aporta 200 euros al mes a tu plan de pensiones, pues estos 200 euros se consideran rendimientos íntegros del trabajo. El apartado E nos habla de las contribuciones y aportaciones satisfechas por los empresarios para hacer frente a los compromisos por pensiones en los términos previstos de disposición adicional primera del texto refundido de la ley de la regulación de los planes de fondos de pensiones y en su normativa de desarrollo, cuando aquellas sean imputadas a las personas a quienes se vinculan las prestaciones. Esta imputación fiscal tendrá carácter de voluntario en los contratos de seguro colectivo distintos de los planes de previsión social empresarial, debiendo mantenerse la decisión de que se adopte respecto del resto de primas que se satisfagan hasta la extinción del contrato de seguro. No obstante, la imputación fiscal tendrá carácter obligatorio en los contratos de seguro de riesgo. Cuando los contratos de seguro cubran conjuntamente las contingencias de jubilación y fallecimiento de incapacidad, será obligatorio la imputación fiscal de la parte de las primas satisfechas que correspondan al capital en riesgo de por fallecimiento de incapacidad, siempre que el importe de dicha parte de dicha parte es de 50 euros anual. A estos efectos, se considera capital en riesgo la diferencia entre el capital asegurado para el fallecimiento de incapacidad y la provisión matemática. No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, en todo caso, la imputación fiscal de primas de los contratos de seguros antes señalados será obligatoria en el importe que ceda de 100.000 euros anuales por contribuyente respecto al mismo empresario, salvo que los seguros colectivos contratados a consecuencia de despidos colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Bueno, vamos a poner un ejemplo de esto. Pues imaginaos, por ejemplo, esto se trata de la aportación realizada por los empresarios para hacer frente a los compromisos por pensiones bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si tu empresa aporta una cantidad al año para cumplir con un compromiso de pensión y esta cantidad se imputa a ti, pues esto se considera como un rendimiento íntegro del trabajo. Entramos con el punto 2. En todo caso, tendrá en consideración el rendimiento del trabajo las siguientes prestaciones. Primero, las pensiones y haberes pasivos recibidos en los regímenes públicos de la seguridad social y gases pasivos y demás prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudidad o similares sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de esta ley. Por ejemplo, una persona jubilada que recibe una pensión de la seguridad social. Las prestaciones percibidas por los beneficios en mutualidades generales obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos y otras entidades similares. Por ejemplo, un funcionario que recibe prestaciones de una mutualidad obligatoria para funcionarios. El apartado 3. Las prestaciones percibidas por los beneficios de planes de pensiones y las percibidas por los planes de pensiones regulados en la Directiva UE 2016-2341 del Parlamento Europeo del Consejo de 14 de diciembre de 2016 relativa a la actividad y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo. Asimismo, las cantidades percibidas en los supuestos contemplados en el artículo 8.8 del texto refundido de la ley de regulación de los planes y los fondos de pensiones aprobados por el Real Decreto Legislativo 1-2002 de 21 de noviembre. Tendrán el mismo tratamiento fiscal que las prestaciones de los planes de pensiones. Bueno, pues este caso puede ser un empleado que retira fondos de su plan de pensiones después de su jubilación. El apartado 4. Pues nos habla de las prestaciones recibidas por los beneficios de contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión social, cuyas aportaciones se han podido ser al menos en parte gasto deducible para la determinación del rendimiento en el todo de actividad económica. Un objeto de reducción en la base imponible del impuesto en los supuestos de prestación de jubilación e invalidez derivada de dichos contratos se integran en la base imponible por el importe de la cuantía percibida que exceda a las aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración de la base imponible del impuesto por incumplir los requisitos subjetivos previstos en el párrafo A del apartado 2 del artículo 51 de esta ley. Disposición adicional novena de esta ley. O sea, por ejemplo, un asegurado que recibe una indemnización por incapacidad de una mutualidad de previsión social. El 5. Las prestaciones recibidas por los beneficiarios de los planes de previsión social empresarial. Así mismo las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas por los beneficiarios de los contratos de seguro colectivo distinto a los planes de pensiones social empresarial que instrumenten los compromisos por pensiones asumidos por las empresas en los términos proyectos de la disposición adicional primera del sector refundido de la ley de regulación de los planes de los fondos de pensiones y su normativa de desarrollo en la medida que su cuantía ceda de la contribución imputada fiscalmente y de las aportaciones directamente realizadas por el trabajador. O sea, en este caso, un empleado que recibe una prestación de un plan de previsión social empresarial después de su jubilación, por ejemplo. El punto 6 no habla de las prestaciones recibidas por los beneficiarios de los planes de previsión asegurados. Todo un asegurado que recibe una prestación por un plan de previsión asegurado. El 7. Las prestaciones recibidas de los beneficiarios del seguro de dependencia conforme a lo dispuesto en la ley de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Bueno, pues este sería el caso de un individuo que recibe prestaciones de seguro de dependencia según la ley de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Las entidades que se abonen por razón de su cargo a los diputados españoles del Parlamento Europeo y a los diputados y senadores de las Cortes Generales, a los miembros de las asambleas legislativas autonómicas, concejales de ayuntamiento y miembros de las diputaciones provinciales cabildo insulares u otras entidades locales con exclusión de, en todo caso, de la parte que aquellos que dicha institución asigne para gasto de viaje y desplazamiento. O sea, un diputado del Parlamento Europeo, por ejemplo, que recibe una asignación por su servicio. Los rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios similares por un profesor universitario que recibe una compensación por impartir un seminario especializado. Los rendimientos derivados de la elaboración de obra literaria, artística o científica siempre que se ceda el derecho a la explotación. Por ejemplo, un miembro, un escritor, por ejemplo, que recibe regalías por la publicación de su propio libro. El apartado E habla de retribuciones del administrador y miembro del Consejo de Administración, de las juntas que hayan a sus veces y demás miembros de otros órganos representativos. Por ejemplo, un miembro del Consejo de Administración de una empresa que recibe una remuneración por su servicio. El EFE, las pensiones compensatorias recibidas del cónyuge en la novedad por alimento sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 7. Una persona divorciada, por ejemplo, pues que recibe una pensión compensatoria de su cónyuge. El EFE, los derechos especiales de contenido económico que se reservan a los fundadores y los promotores de una sociedad como remuneración de servicios personales. Por ejemplo, un fundador de una startup, por ejemplo, que se reserva de alto derechos económicos especiales como remuneración por sus servicios. Las becas sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 7. Un estudiante que recibe una beca para realizar estudios de progrado, por ejemplo. El EFE, las retribuciones percibidas por quienes colaboren en la actividad humanitaria y asistencia social promovidas por entidades sin ánimo de lucro. O sea, en este caso, estamos hablando de las retribuciones percibidas. Un voluntario, por ejemplo, que recibe una remuneración por sus colaboraciones con una ONG, por ejemplo. Las retribuciones derivadas de las relaciones laborales de carácter especial. Por ejemplo, un deportista profesional que recibe ingresos de su club bajo una relación laboral de carácter especial. Y, por último, el apartado K. Las aportaciones realizadas al patrimonio protegido de las personas con discapacidad en los términos previstos en la disposición adicional decimoctava de esta ley. Las contribuciones hechas al patrimonio protegido de una persona con discapacidad. El punto 3 nos dice que, no obstante, cuando los rendimientos a los que se refieren los párrafos C y D del apartado anterior y los derivados de la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos y de la relación laboral especial de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquella, pues suponga la organización la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios se calificará como rendimiento de actividad económica. Quiere decir, los rendimientos que se califican como rendimiento de actividad económica, en algunos casos, pues son ciertos rendimientos que normalmente se consideran rendimiento de trabajo, se califican como rendimiento de actividad económica. Esto ocurre cuando los rendimientos suponen la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos. Por ejemplo, si eres un actor que te ha contratado a un equipo y organizado una producción teatral, pues los ingresos que obtienen de la obra se consideran rendimiento de actividad económica en lugar de los rendimientos del trabajo. Bueno, pues hasta aquí nuestra clase de hoy sobre el artículo 17 y nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao, chao! ¡Que vaya todo genial!